Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador y que les va a hablar acerca de la revolución que ha producido la medicina y la pandemia en estos dos años en los que hemos soportado y seguimos soportando la pandemia del COVID-19 en términos generales diremos que la primera cosa que cambió en la cultura médica occidental especialmente y también en la cultura médica mundial es la prevención la prevención hoy sabemos que depende fundamentalmente del poder de cada país de cómo se maneja el poder en cada país la prevención fue posible en países donde los presidentes tenían una mayor conciencia de la situación y fue menos posible en países donde la vanidad del presidente como Donald Trump o Bolsonaro en Brasil hacía creer que la enfermedad era algo que estaba en la imaginación social y no era una realidad la prevención depende fundamentalmente de la participación de la gente pero también tiene que ver con la obligación que el Estado y las leyes hacen pero también de la colaboración, el sentido de colaboración que tenían las sociedades también tiene que ver muchísimo en esto la conciencia y esta conciencia a su vez tiene que ver con la cercanía y la proximidad del riesgo, del peligro hemos visto que la participación ha sido mayor en países como los países latinoamericanos muchos países asiáticos, inclusive países de menor desarrollo o desarrollo intermedio donde la gente primero se siente más vulnerable sea porque económicamente se sienten débiles sea porque socialmente se sienten débiles sea porque la muerte de un ser próximo estuvo a la puerta de su casa o porque también se saben impotentes ante una enfermedad y ante las desgracias los países desarrollados la gente, los países desarrollados han tenido una mucho menor participación una mucho menor colaboración el sentido de obligación en ellos ha sido cuestionado hay protestas para no vacunarse la conciencia de la responsabilidad social es mucho menor y el sentido del riesgo es algo que no les preocupa porque en muchos casos se consideran inmunes y se consideran semidioses gente que puede viajar en 16 horas de uno extremo al otro del mundo gente que puede comer la cosa las comidas más exóticas del planeta gente que puede disfrutar de todo lo imaginable y en ese momento cuando todo está a su alcance ellos se sienten invulnerables intocables semidioses y este ha sido la característica psicológica de la gente de los países desarrollados especialmente de Estados Unidos y Europa que ni siquiera han querido ponerse la vacuna pero además han tenido poquísimo interés en que los países más pobres se vacunen a sabiendas de que la enfermedad y cualquiera de las enfermedades que se produzca en cualquier país del mundo ahora hemos visto que se produjo en China pero la chikungunya se produce en África puede rápidamente propagarse por todo el planeta porque existe una globalización debida a la revolución del transporte el transporte aéreo se ha convertido en el mayor transmisor de enfermedades como lo fueron las embarcaciones cuando los españoles y europeos descubrieron el continente americano entonces las vacunas se han convertido en la salvación pero la salvación esta salvación depende fundamentalmente del conocimiento acumulado y transmisible que tenemos ahora los seres humanos a la investigación científica al desarrollo de la genética a la innovación también a las garantías a las pruebas que se hacen que ahora se han vuelto parte del problema porque después de la vacuna de la polio donde se produjo una transmisión desde la vacuna de la polio del VIH debido a que la primera vacuna de la polio que era inyectable se la elaboró en medios de cultivo de cerebro y riñones de mono ignorando que los monos tenían el VIH que era una enfermedad que en ellos no producía nada en cambio en los seres humanos se ha convertido en la epidemia después de la segunda guerra mundial que más seres ha matado en el planeta porque recordemos que la gripe española y la peste arrasaron con el planeta tierra pero tenemos hoy día también que el cannabis y las vacunas son parte de un proceso de revolución de la medicina el cannabis es una planta medicinal pero esta planta medicinal tiene propiedades que le permiten tener efectos en la mente humana se llaman efectos en el caso del cannabis y del tabaco básicamente efectos tranquilizantes en cambio las anfetaminas y la cocaína tienen efectos estimulantes y el opio la ayahuasca el lcd tienen básicamente efectos alucinógenos es decir donde hay el denominado desdoblamiento de la conciencia pero ¿qué significa que en numerosos países entre esos ecuador se haya aceptado el consumo de la marihuana del cannabis significa que las plantas medicinales en sí han vuelto a tener una influencia gravitacional una influencia esencial en los seres humanos las plantas medicinales fueron la base de la medicina recordemos que la malaria que era la principal enfermedad que le impidió a Napoleón conquistar África el norte de África y que otras enfermedades como la viruela el sarampión la tosferina pero básicamente la misma malaria en los países tropicales fueron frenadas gracias al descubrimiento de la quinina o cascarilla que se hizo precisamente en Loja en Ecuador y fue la cascarilla la que cambió la medicina porque por primera vez en la historia había un medicamento un solo medicamento para combatir a la peste de la malaria y ese medicamento era la cascarilla o quinina la segunda guerra mundial los alemanes fueron boicoteados por los ingleses que tenían el monopolio de la quinina y desarrollaron la cloroquina con la cloroquina apareció lo que se llama la medicina sintética la medicina donde se producen básicamente medicamentos a partir de los denominados principios activos de las plantas medicinales o principios activos de las medicinas incluido venenos de serpientes de sapos y estos principios activos permitieron la fabricación de medicamentos inorgánicos es decir sustancias que no son producidas por los seres vivos y estos medicamentos inorgánicos tienen el gran problema de que al ingresar en el cuerpo humano igual que cualquier sal igual que el sodio el potasio el calcio el hierro tiene difícil eliminación si no son fácilmente reconocibles por el cuerpo y esto es la principal consecuencia que ha tenido la medicina químico farmacéutica como consecuencia hay una retoma un reconocimiento de nuevamente las materias orgánicas hoy la medicina de origen orgánico de origen de plantas medicinales de sustancias orgánicas que se producen y que se venden en las tiendas naturistas son las que están quitándole el gran mercado a los medicamentos químicos los medicamentos químicos ahora se están reconociendo junto con los pesticidas como uno de los agentes cancerígenos más importantes del mundo entonces la medicina que se basa en plantas medicinales como la marihuana la cocaína el opio la morfina todos estos medicamentos que vienen desde sustancias orgánicas son las que están ahora retomando el mercado debemos recordar que el mercado de medicamentos compite con el mercado de las drogas y con el mercado de las armas como los más grandes negocios del mundo y el negocio de las drogas inclusive compite con la industria médica porque el negocio de las drogas como el opio la marihuana son productos que se producen artesanalmente en cualquier esquina en cualquier barrio en cualquier lugar del planeta tierra y este es el motivo de la famosa guerra del narcotráfico más que la adicción a la cocaína a la marihuana al opio es que compiten contra los medicamentos adictivos de las empresas farmacéuticas como por ejemplo el éxtasis el el y otros como las mismas anfetaminas las el el ácido lisérgico el lsd que son medicamentos sintéticos el tramal que es una combinación de medicamento sintético con medicamento orgánico que son los opiáceos que ahora son producidos por los laboratorios especialmente norteamericanos que se les conoce han creado un gran problema entonces se produce una revolución de las drogas porque las drogas especialmente de carácter natural de origen natural como la cocaína la 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 el opio han creado y han generado la denominada guerra al narcotráfico y se le culpa a ellos de la adicción de muchos seres humanos y la adicción a las drogas está fundamentalmente basada en el hecho de que es prohibida en el momento en que algo es prohibido inmediatamente se vuelve adictivo cuando se prohibió la prostitución en los países comunistas hubo un desenfreno sexual cuando se prohibió el alcohol hubo un desenfreno alcohólico en Estados Unidos cuando se prohibió la marihuana la cocaína la heroína las drogas que están ahora Estados Unidos se ha convertido en el mayor consumidor y no solamente Estados Unidos en el mayor los países desarrollados se han convertido en el mayor consumidor de drogas y por qué gracias a la guerra a la droga porque lo prohibido es lo llamativo cuando se dijo que los negros no eran seres humanos sino que eran menos que seres humanos todas las mujeres estaban interesadas en los negros y se convirtieron en los ídolos sexuales de Europa y de la raza blanca cuando se dijo que esto es malo inmediatamente se convirtió en algo interesante en algo importante en algo necesario hoy en Estados Unidos dicen es malo portar armas con más razones voy a tener lo prohibido es lo que encanta a los seres humanos lo que le convierte al ser humano en individuo que se revela que no se somete y esto es lo que ha hecho que la guerra a las drogas sea una guerra perdida que ha llenado las cárceles del mundo especialmente de Estados Unidos y de Ecuador que ha convertido a las cárceles en el caso de Ecuador en mataderos en zonas en universidades del delito pero más que universidades del delito en universidades de la crueldad a límites increíbles esta es la verdadera vivencia hoy con la legalización de la marihuana en Ecuador que todavía es un cuento porque hay un montón de obstáculos hay un montón de prejuicios es más o menos como lo que pasó el día que se legalizó el divorcio el día que se legalizó el divorcio se dio que todas las mujeres iban a volver putas y ahora en Chile hay un presidente y un candidato que quiere echar abajo el divorcio que quiere que las divorciadas ganen salarios menos que las casadas esto es parte de este gran problema generado precisamente por la pandemia por las vacunas y por la legalización de la marihuana la marihuana es ahora un recurso terapéutico podemos utilizar la marihuana como analgésico como tranquilizante como anti epiléptico para combatir el Parkinson y esto y esto hace que la marihuana vuelva a ser una medicina trascendental pero la coca y la cocaína han sido todavía más trascendentales recordemos recordemos que de la coca y de la cocaína se sacó la silocaína la procaína y que son anestésicos muy importantes que los utilizamos todos los santos días para suturar para sacar dientes y se originaron de ahí y recordemos que la coca cola se originó de la coca y se convirtió en una la chispa de la vida una planta que le permitió a los soldados norteamericanos superar la el pánico la inmovilidad que les producía la guerra la segunda guerra mundial los soldados norteamericanos cuando iban a la guerra llevaban en un bolsillo chocolate como estimulante y cocaína como estimulante y en el otro bolsillo tabacos y había una marca especial de tabacos porque el tabaco es tranquilizante había una marca especial de tabacos Lucky Strike y se llamaba suerte directa que quiere decir que en cada cajetilla había un tabaquito de marihuana y cuál fue el efecto tranquilizante y desde ahí la CIA los Estados Unidos la política internacional ha estado tan vinculada a las anfetaminas que fueron las drogas que crearon los super soldados nazis a la cocaína y la marihuana que crearon los y el tabaco que crearon los soldados norteamericanos que la sociedad humana en este momento se enfrenta a momentos increíbles y extraordinarios primero vacunas que se pueden producir en un año antes se necesitaban diez segundo consumo de plantas medicinales a partir del consumo de la marihuana la planta usted la puede consumir fresquita sacada de ahí del macetero le deja secar ya está lo mismo que se hace con el tabaco esto revoluciona la medicina pero además el fenómeno de la prevención hoy los seres humanos tenemos la capacidad de prever lo que va a pasar una capacidad que nunca tuvimos podemos prever los desastres naturales la llegada de los huracanes podemos prever el oleaje podemos prever el tiempo bueno el tiempo malo podemos prever el deshielo podemos prever casi todo hasta los mismos accidentes de tránsito y ha creado la medicina preventiva y ahora la medicina preventiva está tratando de sacarle a la medicina curativa que es el gran negocio las cirugías los tratamientos y se trata ahora de utilizar la medicina preventiva y la medicina preventiva comienza con cosas tan simples como el agua potable tomar agua potable la canalización las aguas servidas la eliminación de basuras ahora la eliminación de plásticos ahora la menor producción de aire contaminado con CO2 cancerígeno acordémonos que se eliminó el plomo de los combustibles porque ese era cancerígeno y entonces esta medicina preventiva es también parte de esta gran revolución que se está produciendo dentro de la gran medicina del mundo post pandemia muchas gracias 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 gracias